Ella dice que está falta de amor, que quiere un gato pa' que la saque Que quiere cariño, que se siente sola, que quiere un novio Ella, ella está buscando alguien que la valure, que no sea solo se suele de su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ella, ella está buscando alguien que la valure, que no sea solo se suele de su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ella dice que todos los hombres son iguales, que no ha conocido uno que todavía no se le pare En la primera cita cuando le invita a salir y que se inventan una cosa pa' su puesto Y ella dice que ese tipo es un baboso, que se agarra mucho el gozo y se cree que está sabroso Tiene un cojo y más modelo, se cree que puede venirla a tratarla como un cuero Ella, ella está buscando alguien que la valure, que no sea solo se suele de su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ella, ella está buscando alguien que la valure, que no sea solo se suele de su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ella dice que se agarra mucho el mickey a monja porque el ex que tenía le quería operar las zorronas Ella dice que se va a quedar jamona porque toda su vida ha sido una cabrona Su amiga Gladys le dijo que le iba a presentar a su primo que está allá afuera, acaba de llegar Y ella dice que está bien aborrecida, que no tiene cajo que acaba de chocar el guía Ella dice que está falta de amor, que quiere un gato pa' que la saque Que quiere cariño, que se siente sola, que quiere un novio Ella, ella está buscando alguien que la valure, que no sea solo se suele de su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ella, ella está buscando alguien que la valure, que no sea solo se suele de su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ok, esto es dedicado para todas mis putifinas Que dicen que yo les tiro Pa' que vean que yo también las defiendo De parte del putifino Jump shot Directamente de la guancha Eguirrus Don't be afraid mama A puti park is here K La guancha La guancha De parte del putifino Vean que nos esperábamos A p ability 있다고 De parte del putifino Sierta